¡Hello! Bueno muchilerías, en el día de hoy el video se trata de un video de preguntas y respuestas Yo no sé si en mi canal yo tengo alguno, yo creo que no, yo creo que este es el primero Hace un tiempo atrás, yo hice un post hace mucho tiempo atrás Donde ustedes me hicieron algunas preguntas y yo las recuerdo porque fueron bien recorrentes Y también voy a añadir algunas preguntas que ustedes me hacen en los videos Espero que nada, que les agrade este video, si quieren saber un poquito más de mi ¡De mi! Y pendiente al video que por ahí viene Glenda contestando algunas de las preguntas, ¿ok? Recuerden suscribirse, darle like, compartir el video que se los voy a agradecer Sería muy chévere, ¿verdad? Que cada vez seamos más Y nada, ahora sí, adelante Glenda con el video Bueno, la primera pregunta es que es bien recurrente, ya no es tanto Pero sí, en varios de mis videos me han preguntado que el polvo que yo utilizo para sellar mi corrector ¿Dónde se consigue? El polvo que yo utilizo es el polvo Banana de Luxury Powder Banana de B9 Me gusta porque tiene un tono amarillo y es bien finito, me gusta como se ve debajo del ojo Y ese polvo yo lo consigo en Teatro Centro Ya eso yo lo he dicho bastantes veces, pero como es una pregunta bastante recurrente Ahí lo dejo en Teatro Centro, pero sé que también lo pueden conseguir en Amazon y también en Ebay Así que nada, les dejo la información allá abajo si encuentran algún lugar donde sepa que lo venden más económico Y también en su website, B9 tiene un website que hace envío, creo que internacional Otra de las preguntas de aquel post, recuerdo que eran cuántas mascotas tengo y sus nombres Solamente en aquella época yo tenía dos gatos Que su nombre son, la hembra era chiquita, no es todavía, chiquita y el más grande se llama Feo Y ahora tenemos una nueva adición hace como, adición, 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 sí, una adición a la familia Que se llama Doty, es la más pequeñita que la adoptamos hace más o menos como 6 meses Y esa es la dueña de la casa, la dueña Quien tiene gatos saben que los dueños de las casas son los gatos y nosotros vivimos en su casa Le hacemos ese gran favor de vivir en su casa y ellos son los reyes de la casa Otra de las preguntas que me hicieron en esos posts es cuántos hijos tengo Y quien me ha seguido ya un tiempo largo atrás sabe que solamente yo tengo una hija Mi hija tiene ya 24 años y yo tengo 38, así que hagan la matemática a mi hija Otra de las preguntas es a qué edad la tuve y mi hija yo la tuve a los 14 años Ojo, voy a hacer un paréntesis en esto, mi hija es la bendición más grande que yo tengo Y al haberla tenido joven, aunque fue difícil, fue una etapa muy bonita que me disfruté Pero no soy partidaria a que jóvenes así como yo tengan hijos, bebés teniendo bebés No es fácil, así que si me estás escuchando y eres joven, protégete Que eso es lo que más te recomiendo, para todo hay tiempo Yo sé que te lo está diciendo una persona que no es el mejor ejemplo Entre una cosa y otra no soy el mejor ejemplo Pero a la misma vez sí lo soy porque te puedo decir que no es fácil Mi hija y yo ahora tenemos una relación de amiga Pero en el momento en que mi hija era pequeña no era fácil Nada, ahora sí sigo Otra pregunta que me hacen es cómo me siento yo teniendo a mi hija viviendo en Estados Unidos y yo en Puerto Rico Pues le digo que gracias a los teléfonos celulares, las computadoras Estamos más cerca que nunca Lo que hacemos es hacer mucho video chat Hacemos video chat con el teléfono, nos llamamos, nos testeamos Nos hablamos bastante frecuente Ella viene a Puerto Rico, ustedes saben, ustedes lo han visto en los vlogs Y al principio se me hizo bien difícil Fue una etapa bien difícil para mí Pero nada, ya la superé Ella, mi hija lleva tres años en Estados Unidos viviendo y yo aquí en Puerto Rico Ella tiene su vida hecha, su familia allá Yo respeto muchísimo eso Pero ella siempre es una muy buena hija y siempre está pendiente de mí Siempre me está llamando, nos estamos texteando Si pasa una semana ustedes saben que yo la texteo diciéndole ¡Catorce horas de parto! Esperen plomeando, que ella siempre está pendiente Pero me gusta molestarla con eso Bueno, ahora sí, la próxima pregunta Otra de las preguntas es ¿Cuántos años yo llevo con Mr. H? Pues Mr. H, para contarles, hacerles el cuento largo Por esto, Mr. H yo lo conozco hace mucho tiempo Pero nuestra relación oficial comenzó hace más o menos como cuatro años Estuvimos un tiempo saliendo Luego nos fuimos a vivir juntos Y ustedes saben que el año pasado, recientemente Soy la señora de Mr. H O él es el señor de Glendalee Como ustedes quieran verlo Nos casamos oficialmente y todavía no cumplimos el año Llevamos unos mesesitos de casado Y estamos bien felices Somos una pareja como toda pareja Que tiene sus dificultades No somos perfectos Es difícil cuando dos personas que son totalmente criadas Diferentes están conviviendo juntas Todo el que está casado lo sabe Pero nada, tratamos de llevarnos y tenernos un poco de paciencia Que eso es lo más importante Esta pregunta sí que es bien frecuente Y ha sido en aquel post Fue muy frecuente Varias personas lo hicieron por curiosidad O lógicamente es un video de preguntas y respuestas Hay que preguntar Y la pregunta es ¿En qué trabajo? Y en realidad yo no trabajo Yo soy ama de casa Hace más o menos como unos años No trabajo por condiciones médicas Soy ama de casa Y otra de las preguntas que voy a seguir contestando Porque es otra que me preguntaron Es que yo estudié ¿Cuál era mi profesión? Y mi profesión es enfermera Todavía soy enfermera Porque para mí yo nunca voy a dejar de serlo Y nada, básicamente es Extraño muchísimo mi profesión Me gozo muchísimo los cuentos de Mr. H Porque quien no sabe Mr. H es enfermera también Y básicamente ahí están dos preguntas Es más, yo creo que hay más de dos preguntas O tres contestadas a la misma vez Una de las preguntas que me han hecho Es si soy un make up artist O si soy una artista del maquillaje profesional Y no lo soy Lo que yo he aprendido lo poco Porque yo no creo que yo sea Una cosa del más allá Ha sido viendo videos Porque en realidad yo no sabía nada de maquillaje Así que nada Si tú no sabes nada de maquillaje Ve muchos videos de YouTube Que te van a ayudar a poco a poco ir practicando Y mejorando las tecnicas Y una pregunta que me hacen mucho Es cómo yo comencé a hacer videos Y esto yo lo he contestado varias veces Pues yo comencé a hacer videos Ustedes saben por qué Por aburrimiento Yo veía muchísimos videos en YouTube Y todavía es la hora que han pasado Años de años Y yo sigo viendo videos en YouTube De maquillaje Veo muchísimas cosas Yo veo videos Pero básicamente me apasionaba muchísimo el maquillaje No era la mejor maquillándome Antes de yo ver videos en YouTube de maquillaje Sinceramente mi maquillaje eran dos lipsticks Un polvito que era lo que me ponía Y un liner Y una máscara a lo mejor Pero después de YouTube Esto ha sido monstruoso Monstruoso Pero monstruoso es una buena parte Porque es un hobby para mí El tener mucho tiempo libre Me hizo comenzar a hacer videos Tenía el feedback de ustedes Ver que les gustaba a ustedes lo que yo hacía Aunque no soy la mejor Porque sé que no soy la mejor Trato de meterle empeño a lo que hago Y trato de ser yo Eso sí Eso sí 100% yo Una de las preguntas no Yo diría que es más crítica Hay personas que al principio de mis videos me decían Pero porque tú eres así como media loquita Y porque tú hablas así Porque es que así yo soy Yo soy así Yo soy una persona que trata de verle lo positivo a lo negativo Y quien me conoce sabe que así lo soy Mi vida no es perfecta Yo no ando siempre Yo no soy así Todas las 24-7 Tengo mis momentos de estar bien molesta Y tengo mis momentos que estoy bien down Y necesito estar up Y casi siempre que estoy down Leo un comentario de ustedes No lo puedo creer Pero es como si yo tuviera una conexión Así Una conexión Y cuando más down yo estoy Me llega un comentario a mi A mi buzón A mi buzón Sí A mi email Y cuando yo lo leo Es un comentario diciéndome lo alegre Que es lo que puso Que las puso mi video O los down que ustedes estaban Y vieron un video mío O que conocieron mi canal Y les gustó Y eso a mí me llena Tanto Y tanto Que ustedes no tienen idea De cuánto me llena Por eso yo voy a seguir haciendo YouTube Mientras yo tenga la salud Y mientras yo pueda Voy a seguir haciendo YouTube Y no entiendo a empezar a llorar Porque soy capaz de empezar a llorar Y nada Mi chulería básicamente Es este video Era el que quería hacerle Y quería contestarle Algunas dudas que ustedes tenían Si tienen más preguntas Para algún video siguiente Puedes dejarlo ahí abajo En la cajita de información Y así yo más o menos Voy contestando Preguntas que no sean muy personales Porque ustedes saben Que hay datos Que uno no quiere dar Porque uno no sabe Que es la que está viendo los videos Pero Déjenme sus preguntas Allá abajo Este va a ser el primero De preguntas y respuestas Espero que les haya gustado Un beso bien grande Mi chulería Bendiciones Y hasta el próximo video Bye Bye Bye